anda con todo don santo, siempre activado, mire y como es que se hacen esos chileros? Saludos amigos, como están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro video más, vean aquí vamos camino a Nahuaterique recorriendo lo que es una calle de terracería, la verdad bastante ennieblinado, bastante frío, este día pues recorreremos un total de 33 kilómetros y en tiempo pues una hora 16 minutos hasta nuestra hermana República de Honduras específicamente a un lugar conocido como Nahuaterique, así que no te pierdas esta bonita historia de una familia luchadora que tuvo que emigrar por un tiempo lo que es a Nahuaterique y posteriormente pues después del paso de la guerra regresó a El Salvador. En esta ocasión pues lo que veremos será como ellos año con años recolectan lo que es la cosecha de maíz y de algo pues muy curioso que yo no conocía llamado chiverros y chapopos, así que conozcan esta bonita historia. Y está como que estuviera lloviendo Esto es Honduras señores, hasta calambrado llevo los dedos ya Miren No se ve nada, así es que bueno hay unos 40 metros de visibilidad más o menos Miren aquí Vean nada más Si está rico el clima Lástima quiero ver si tengo señal la casa salvadoreña ahorita, no, no tengo señal No tengo Bien amigos Por ahí están los ventados Chiverros Oye don Santos Deme trabajo Miren por aquí están, vean que grandotes son Aquí andamos en Nahuaterique Aquí en Honduras Por ahí abajo se ven las montañas, miren Miren, bastantes, miren que grandotes los que hay aquí Vamos a ir por aquí donde don Santos A preguntarle cómo es que se hacen esos mentados chiverros Estos son los mentados chilipucas quiero decir, de la montaña Anda con todo va don Santos Siempre activado Siempre activado Miren y cómo es que se hacen esos chiverros Ah, el proceso de esos productos hay que hacer Cuando ya está sazón Se le apurrella lo de encima y se zafa Bueno, con un garrote se apurrella y se le zafa la cáscara Ajá Se corta Se le saca la semilla y Y se pone a cocer Y los tiernitos Los tiernitos no puede estar en frijoles o en sopa Como quieras Ahí estaba viendo que aquí va este clima Se pone pero rico Se disfruta Y esas son las chilipucas de la montaña Sinapopo Sinapopo son Vean, algo nuevo miren ve, Chinapopo se llaman Por aquí están ve Aquí es una jola cosecha va don Santos Vean por ahí andan todos los amigos Ahí andan con todo Ahí en la tapiscada Ey, pero que buenas Se crían lo que son aquí las matas Las matas Y miren aquí está, miren Miren esta variedad de este maíz Es bien diferente a la de El Salvador, verdad? Sí, ese no tiene mucho lote ¿Verdad que este no se pega allá, verdad? No se pega pero no produce Y algo característico que me ha llamado bastante la atención acá Es que miren acá lo llevan ya el maíz ya destuzado Ya la tusa aquí queda, verdad? Sirve de abono después para Para el ganado Para el ganado y este Y la que cae pues y se pudre Ay, verdad? Queda para abono Esa ya se hace abono Vean nada más Que bonita es la vida de campo acá ¿Ustedes vivieron acá, don Santos? Sí Ahí en esa En la casita esa que está ahí Ya se la vamos a ir a enseñar Miren ya más Ratito ¿Cuántos años vivieron? Mire que No le sabría decir pero En el proceso del tiempo de la guerra Tiempo de la guerra fue, verdad? Varios años Aproximadamente unos Ocho años Y este que se fueron allá Para El Salvador nuevamente Siempre siguieron haciendo mil para acá No se ha dependido del tiempo Haciendo Trabajo siempre No hombre miren que bueno Y la ventaja que vieron que acá en estas tierras Son bastante fértiles Miren ahí están Cortando los mentados Chinapopo Chinapopo, verdad? Miren que belleza Nada más Esta es la vida de campo Vamos a ir por aquí A donde está Don 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 Julio Pereira Vamos a ir a Por ahí viene con todo Ando buscando trabajo Don Julio Pero Me dijeron que no Me dijeron Usted no tiene talle Usted no tiene talle Me dijeron De De campesino Me dijeron No nos va a abundar el trabajo Con ustedes Vean ahí anda Don Julio con todo Claro Si andamos Y mire Este frío Está tremendo Ahorita vean que ya se despejó un poquito Pero vieran ya ratos como estaba Miren nada más Las nubes Nubes bien espesas De puro Este De pura condensación La verdad Miren los hipotes aquí Como anda Ya le dio pena Ya escondió Miren toda la cuadrilla Que viene de arriba Es que andan bastantes La verdad Bueno aquí andamos Tapiscando Y pues me vine a hallar aquí Con el mero Huellas verdes Miren ve Es todo un Profesional Tapiscando Miren Ya no por dios La práctica todavía Ya varios años Pero vean Todavía Todavía tenemos Todavía tenemos Estilo Me acuerdo Aquellos tiempos Pa de cuando Iba a robar Ma hija Unas milpas Es broma Es broma Es que Si dicen que Quiero ganarme El almuerzo La verdad Como no traje almuerzo Quiero ganarme El almuerzo Porque si no No voy a comer Más al ratito Me lo tengo que ganar Para don Julio Claro Si Porque no No va a comer Ahora Y miren Nada más Miren Este maíz Es bien diferente Al de allá Del Salvador Vean El olote Es más delgadito Más delgadito Y vean Que es sanito Bien bonito La verdad Quizás Por el tipo De clima Que es acá Se cría Pues Este El maíz Así bien bonito La verdad Y vean Amigos Seguimos Acá Por este Hermoso Lugar De Nahuaterique Miren Que belleza Y por ahí Vienen ahorita Vean Todos los amigos Que andan Pues ayudando Acá La familia Pereira A tapizar Pues el maíz Vean Nada más Que belleza Vamos a contar Pues cuantas Personas Andan acá Pues en total Vean Nada más Por ahí Vienen Vean Ahí está El niño Miren El niño Como viene Tiene fuerza Viene bien cargado Vean A Don Julio Pereira Y va Con todo Por ahí Viene Don Santos Pereira Bien cargado Vean Nada más Va con todo ¿Verdad? Vean El niño Tiene fuerza Vean Como va Con todo Allá Y anda Su matatita Que no la deja Ahí va El amigo También Ten la mano Lleva Las mazorcas Y ahí abajo Vienen Otros Otros Dos Dos Vean Quedan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Quedan allá abajo Acá pues la familia Pereira vivió bastante tiempo acá para el tiempo de la guerra En una casita que está en una casita que está por ahí Ese árbol cubre lo que es la casita Ahí vivieron bastante tiempo en una casita bastante bastante humilde Por ahí viene Don Rosa Viene bien cargado Viene bien cargado ¿Verdad? ¿Verdad? No pero iba con todo Miren la perrita va alegre Va alegre la perrita Ahí vean Allá viene Un más Ve siguen Es que miren que grandísima es la La milpa la verdad Una milpa bastante bastante Grande Por acá vienen más Y por ahí viene Don Chávez Ahí viene bien cargado ¿Verdad? Con todo ¿Verdad? Hombre vean nada más Y no crean Traer una sacadita Este abajo Cansa bastante la verdad Miren por aquí están bajando el maíz Ahí tienen ya la Lo que es este Guardado también Ahí está cociendo allá la sopa ¿Verdad? Ah Sopa verde Sopa verde Vean nada más Y aquí está todo Más maíz almacenado Miren que bonito Veamos Y por aquí pues están llenando lo que es este El Camión Vean nada más Miren Ahí está Y así es como nos despedimos de este bonito y majestuoso lugar Sin duda alguna Un bello lugar como detenido en el tiempo Acá podemos observar lo que es a todos los trabajadores en su faena La verdad Gran cantidad de trabajadores En total aproximadamente 25 Quise haberles hecho tomas aéreas a mayor altura pero no se podía Porque los vientos eran bastante fuertes Y pues rápido tiraba lo que es la alerta del dron Vean nada más que belleza de paisajes Esto es Nahuaterique Sin duda alguna Un lugar Maravilloso Como detenido en el tiempo Adiós